Atentos baizoneros, aquí presentamos la nueva bomba para horquillas amortiguador cefal para los más y varitas. Buenas baizoneros, aquí estamos en una nueva presentación de Mercado al Día con la nueva bomba cefal Z-Shock. Importante, vamos a hablar un poco de generalidades de todos los tipos de bombas para suspensiones. Las bombas para suspensiones son importantes que las tengáis en casa porque con una bomba de inflar neumáticos podemos crear un gran problema en cualquiera de nuestras horquillas. Porque no nos da precisión de inflado y de una sola insuflación de aire podemos reventar el cartucho. Dan mucho volumen de aire pero poca presión y estas bombas nos permiten lo contrario, van dando poca cantidad de aire pero con más presión. Aquí vemos, cuerpo de aluminio que nos permite una mayor durabilidad. Se ve un mango muy ergonómico, o sea que cumple. Un manómetro que promete gran precisión y esto viene a ser más o menos lo que pueden dar otras muchas bombas del mercado. Pero esta se diferencia, por eso hemos dicho en la cabecera que era para los más ibaritas, por dos cosas. La válvula que tiene para enroscar en la propia horquilla, que es una válvula Schrader, y el botón para regular la presión. Esto es de la máxima máxima precisión. Vamos a comprobarla. Primero, esta que quede bien desenroscada y enroscar en la horquilla con la plateada. Una vez que tenemos aquí enroscada con la plateada cerramos el circuito con la roja y comprobamos la presión que tiene la horquilla. 50 p6. Vamos a ponerle hasta 100. Decisión. Una diferencia respecto a otras. Infla mucho más rápido. Algo más durita de manejo, pero en cada movimiento consigue meter mucha más cantidad de aire. Ya estamos en los 100 p6. El botón rojo, que es el que nos regula la presión, ya veis cómo lo hace, como una bomba normal. Cuando está esto cerrado, afecta a la cámara de la horquilla. Volvemos a inflar. Lo ponemos en 100. Y el dispositivo de seguridad está abierto. Vaciamos el sobrante de aire que está en la manguera. Y ahora, al desenroscar, no pierde nada de aire de la horquilla. Y de ahí la máxima precisión. Es la diferencia de esta bomba Z-Shock respecto a las otras marcas. Buena idea de Cefal. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, como siempre, darle a like, comentarlo a vuestros colegas para aumentar el número de bikezoneros. Y así podemos seguir haciendo estas pruebas de estos materiales realmente interesantes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!